Para todas las madres de esta casa de estudio, felicitaciones y espero que sea un día muy especial en unión de todos sus familiares. Y vamos a disfrutar este pequeño momento y vamos a abrir nuestro corazón. Realmente creo, aun cuando es todos los días, creo que la universidad debe reconocer la labor, no solamente que tenemos las mujeres que estamos acá, que formamos parte de esta casa de estudio en el trabajo cotidiano que hacemos, sino también recordar que todas, la mayoría, somos madres y que además de cumplir esas tareas, también tenemos otras. Entonces, para todas las madres, espero que la disfruten. Porque al fin tú eres madre una flor. Gracias.